mis queridos ciberescuchas, que gusto que nos acompañen otra vez en este subprograma, la entrevista ISEP. Soy Balthazar Feregrino y este y en este programa hablaremos sobre un tema que está candente, de verdad, beneficiario, controlador, y sus riesgos de incumplimiento. Porque hay cada tema que está sacando, mi querido Jesús, ya comentaremos como este último programa de revisión o de, digamos, verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, que te voy a pedir que nos platiques en su momento, la tasa efectiva. Este es otro tema que de verdad ya lo anticipó el SAT, sobre todo para los grandes contribuyentes, y habrá que voltear a ver. Pero hoy por lo pronto vamos a hablar del beneficiario, controlador, y sus efectos de incumplimiento. para lo cual nos acompaña un gran invitado, el contador y abogado Jesús Hernández Rodríguez, quien es expositor titular del ISEP desde hace más de 15 años, socio de su propio despacho y autor de más de 20 libros editados por ISEP, siendo el último comentarios fiscales y casos prácticos sobre reciclo para personas físicas, además socio de su propio despacho. Contador Jesús, gracias por estar con nosotros en este gran espacio. Bienvenidos todos quien ven la grabación y quienes nos escuchan en vivo cada martes a nuestros seguidores de Editorial ISEP, quienes también invitamos a participar. Estamos seguros que hoy se llevarán valiosos consejos. Vayan anotándolos sus preguntas, las cuales contestaremos en secciones especiales más adelante. La entrevista ISEP es un espacio para encontrar brillantes ideas. Mi querido amigo Jesús, qué gusto, de verdad, qué gusto que nos acompañes una vez más en estos temas, pues que no son cualquier tema, de verdad, no. Todos son de sorpresa y parece que hemos tenido muchas sorpresas. ¿Qué es eso de beneficiario controlador? Gracias maestro, siempre es un placer poder platicar contigo, bueno, sufrir tus preguntas o disfrutarlas. Y claro, también es un placer saludar a nuestros amigos a través de esta red, de estos medios de comunicación que hoy nos permiten llegar pues a una gran parte de la población. Les saludo amigos y digo, no me quejo, yo agradezco que siempre el ISEP me deje los temas más difíciles, eso me encanta. Te iba a contestar, pero mira, tú y yo no sabemos, no, que tú lees en trono, no, si no puedo negar que seas estudioso, no, todos ustedes estamos en ISEP, mano, y yo que me quejaba de que les decía a mis alumnos constantemente que yo en secundaria fui un niño NER y todos me contestan, Malta, ¿cuándo has dejado de serlo? Exacto. Exacto. Bueno, tú pones el mal ejemplo y nosotros vamos siguiendo los pasos del maestro, que además yo siempre he dicho, el maestro siempre será el maestro. Gracias. Porque por más la experiencia que traes acumulada, la que nos llevas de delantera y que pues has vivido las distintas etapas, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, si hablamos de la década de los setentas, de los ochentas, respecto de la década, la primera década del año 2000, o bueno, del siglo XXI, y esta tercera década que ya estamos prácticamente sobre de ella en una marcha acelerada y que nos trae precisamente estos cambios. ¿Por qué lo menciono? Bueno, pues porque hace un momento, así es una pregunta que no es que le haya dado la vuelta, no, sino que quiero contextualizarla. Fíjate, si hablamos de hace 40 años, por ejemplo, México no se movía en el contexto internacional como lo hace el día de hoy y los recursos económicos no circulaban en el mundo con la facilidad con la que hoy podemos moverlos. Hoy estamos hablando de aquellos impulsos electrónicos que describía ya en la década de los noventas Alvin Toffler y que hoy para nosotros son extremadamente comunes, tanto como esta charla que tenemos, pero así como en estos momentos en tiempo real podemos estar platicando, tú estás en el Olimpo, yo estoy en la tierra, algunos están en el fuego del infierno con su ventilador, los entendemos, los comprendo, pero benditos los que están en la playa, les mandamos un fuerte abrazo y les manifestamos nuestra envidia porque tienen playa. Me leíste el pensamiento, porque es envidia la que sentimos. Sí, maestro, entonces fíjate lo bonito de esto es que justamente sin importar la diferencia de horarios, estamos platicando, estamos intercambiando información, estamos intercambiando pensamientos, ideas, discutimos, en fin, pero de la misma manera intercambiamos dinero, porque al fin y al cabo todo esto tiene una manifestación en recursos económicos. Los recursos económicos, tú recordarás que pueden tener un origen lícito o pueden tener un origen ilícito. En cualquiera de los dos casos podríamos decir algunos pagarán las contribuciones respectivas, otros no pagarán sus contribuciones. La circunstancia de un origen lícito que paga contribuciones es que lo hace adecuado con las leyes o lo hace aplicando una interpretación específica de las normas y la otra es que a lo mejor no paga contribuciones porque tiene una exención, porque no es objeto o porque no se le dio la gana a la persona que tendría en su caso la obligación. Y cuando me refiero a la persona, estoy hablando no solamente de la persona física, sino además de las personas jurídico colectivas que en este caso juegan un papel de suma importancia. Entonces ese intercambio de recursos, si estamos hablando de recursos lícitos, que puedan tener esta connotación del pago o no pago de las contribuciones, ya dijimos porque porque se exentan por parte de la ley o porque no son objeto, pero la otra en donde el contribuyente simplemente dice no se me da la gana, no pago porque no quiero por el pretexto que quieran, si el gobierno, que si los estados, que si se malgasta o no, pero finalmente siempre va a haber una un argumento para justificar esa esa falta de deseo de pago. Ahora habrá otra parte que quizá también resulta sumamente delicada y que se ha puesto de relieve en los últimos años. El manejo de recursos de origen ilícito, que también pueden o no pagar contribuciones y que ahí podríamos encontrar toda una serie quizá no sólo de infracciones, sino también de delitos. Este es el contexto. Ahora, si tenemos una parte de recursos de origen lícito y tenemos otra parte de recursos de origen ilícito y llegamos a hacer una mezcla, vamos a encontrarnos también con el ocultamiento del origen. Es decir, si yo tengo un origen que es ilícito de un recurso y lo mezclo con recursos que tienen origen lícito, lo que estoy pretendiendo por un lado es el evitar que estos recursos de origen ilícito puedan ser identificados por las autoridades o incluso por las personas. Aquí es necesario también identificar que en el transcurso de la historia se han generado lugares, territorios o países en donde se le otorga a los a las personas un trato preferencial, sea porque en primer lugar no se identifique a la persona, lo cual significa que se habla de una protección en términos generales. Es decir, si si acaso estás manejando un recurso que es de origen lícito y que te coloca en una situación de peligro, es muy posible que quedes descubierto frente a la delincuencia y entonces te conviertas en objeto de la delincuencia. Pero por el otro lado, en el otro extremo, están los que manejan estos recursos de carácter ilícito o de origen ilícito y que tampoco quieren ser vistos. ¿Por qué? Porque si alguna autoridad identifica estos recursos, entonces habrá consecuencias. Es ahí justamente donde comienza toda esta historia, donde movemos recursos lícitos o ilícitos, pero no se ve que nos está moviendo. Vamos a decir la mano que mece la cuna. Entonces, si yo te digo, maestro Baltazar, fíjate que tengo un recurso que no sé qué hacer con él, porque es abundante, porque porque necesito usarlo, porque quiero además utilizarlo. Sin embargo, no quiero que se me identifique. ¿Qué me recomendarías, maestro? Tú con esa experiencia que tienes tan amplia. ¿Qué me recomendarías como tu cliente cuando cuando te planteara de esta situación? Hablo de un recurso abundante y ojo, no estoy hablando de unos cuantos miles. Estoy hablando de algunos millones, a lo mejor no solo de pesos, estoy hablando de algunos millones de euros, de dólares, en donde yo necesito que esos recursos puedan entrar a la economía formal. ¿Cómo los tengo? Bueno, pues vamos a partir desde desde lo más básico, desde lo más agreste, en donde estos recursos los puedo tener en dinero en efectivo, moneda de curso legal. Son euros o son dólares físicos y entonces es posible que me hagas una recomendación respecto de y qué tal si formamos empresas, no? Qué tal si formamos empresas y no solo en México, porque estamos hablando de euros, estamos hablando de moneda extranjera, que que además tiene una presencia muy importante a nivel internacional. Entonces, qué tal si formamos empresas, pero repito, no solo en México. Te propongo que hagamos a lo mejor una persona jurídico colectiva en... ¿Te gusta Delaware? ¿Te gusta a lo mejor Panamá? ¿Te gustan los Países Bajos? ¿Te gustan algunos lugares paradisiacos? ¿Algunos lugares que a lo mejor de tanto repetirlos de pronto nos parecen tan conocidos como las Islas Caimán, como Barbuda y Antigua? En fin, todos estos lugares que tienen alguna connotación respecto de los llamados, tal saben, o refugios fiscales o paraísos fiscales o como los denomina la ley del impuesto sobre la renta, territorios de baja imposición fiscal. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que no se vea a las personas que están realizando la operación. ¿Quién puede ser? El maestro Baltasar, que con toda su experiencia, dice, con estas formación de estas personas, no vamos a pagar impuestos, pero nadie va a saber en México, que así como viste Jesús, tus huaraches, tu calzón blanco, yo así soy de sencillito, aunque me suba a tu gran nave, maestro, este deportivo que tienes, que de verdad, digo, solamente hay dos o tres versiones a nivel internacional del auto como el que tienes, yo me subo a tu auto. Entonces, quienes nos ven, no saben cuántos recursos estamos manejando, no saben en dónde los estamos manejando, ¿por qué? Porque mi nombre y fotografía nunca van a ver en papeles. Esa es la importancia de identificar a este llamado beneficiario controlador. Sí, todos, no cabe duda que ya son varios años, como tú bien lo apuntas, de un decenio de que viene el control a través de la ley de lavado de dinero, en donde se están prohibiendo operaciones en efectivo, que marca muy claramente el artículo 32, muy claramente que se tienen que hacer reportes en términos de esa misma ley, pero también es cierto que grandes cambios en el código fiscal de la federación obligan a que los socios tienen que hacer un reporte, sobre todo en avisos de cambio, baja o venta de acciones, y hay que mantener los registros muy atinados en la página del SAT. No se diga este concepto, pero muy buena contextualización que me hiciste para llegar al control justamente al beneficiario controlador. Este beneficiario controlador, que debo de entender que es el que tiene la mayoría accionaria. Fíjate que no necesariamente, esto que planteas es bien interesante, porque nuestra idea general es que la persona que tenga una mayoría accionaria es la que tiene el control, pero no. Ahora, en ese mismo contexto que he citado, voy a ubicar dos extremos. Una empresa chiquitita, compuesta de dos socios, dos socios, nada más, y una empresa grandotota, que forma parte de todo un grupo de empresas, un corporativo, que ha sido creado justamente con toda la intención de ocultar a las personas. Y entonces, aquí aparece otro concepto que no vamos a abordar el día de hoy, pero que también se está volviendo sumamente interesante ya desde hace algunos años, a nivel internacional, y en México, en las últimas fechas, el llamado Velo Corporativo. Entonces, en estas dos, voy a suponer la empresa chiquitita, donde vamos a poner a dos socios, Baltasar Feregrino y Jesús Hernández. Nuestra empresa se va a llamar el Olimpo SDRL, Capital Valladolid. Me suena cantina, pero bueno. Es el sumo de las cosas bonitas, maestro, digo, es que este tacto que tienes, ese instinto para identificar los negocios que dejan más, efectivamente, nos dedicamos a la venta de alcohol. Sí. Y de carnes. Digo, me refiero a... Yo lo había entendido. Es que suele ocurrir que tú llegas a algún lugar de estos, te sirven tu bebida fresca, con tus carnes frías. Pero no, aquí es lo de carnes calientitas, jugosas. Cambia de tema, Jesús, por favor, porque al que le van a pegar es a mí. Pero lo digo, maestro, porque, fíjate, somos dos socios y a lo mejor tú tienes el 60 por ciento y yo tengo el 40 por ciento. Pregunta, ¿quién es el socio controlador en esta figura? De manera muy simple, podríamos decir, ah, Balta, porque él tiene el 60 por ciento. Es más, vamos a ponerle 70 por ciento del capital, lo tiene el maestro alta. 30 por ciento lo tiene Jesús. Entonces, ¿quién tiene o quién es quién es el controlador? Porque, fíjate, hay una diferencia, hay una diferencia significativa entre quién controla a la persona moral. El control en los términos del artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación, distinto, además, de este beneficiario controlador, porque son dos situaciones que en algún momento se pueden encontrar, pero que no son necesariamente la misma. Tú puedes ser la persona que ejerce el control, el socio controlador, porque tienes el 70 por ciento, porque tú tomas las decisiones, porque tú pones o quitas a los administradores o al presidente del consejo de administración. Pero hay una diferencia significativa respecto de este beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque si lo observamos a priori, podemos decir, tú eres un beneficiario controlador por tu 70 por ciento. Yo soy un beneficiario controlador por mi 30 por ciento. Porque en principio, ambos estamos recibiendo un beneficio directo derivado de nuestra inversión. Entonces, podríamos decir, no, además, no es un solo, una sola persona, el beneficiario controlador. Pueden ser varias personas, que también esto es muy importante que lo tengamos identificado, porque de repente hablar del beneficiario controlador ha llevado a la idea de que sea una sola persona. Y no, pueden ser una, pero pueden ser varias. Claro. ¿Me acuerdo? Entonces, tú eres yo. Sí, he conocido contigo perfectamente porque no necesariamente vamos a presentar los avisos del beneficiario controlador, que dicho sea de paso, no hay un formato, no. Me parece que todo esto vamos a tener que hacer, como dijera Antonio Maesco, si Antonio Machado, caminos al andar, de cómo vamos a presentar ese aviso de beneficiario controlador. Y bien atinadamente dices, podemos ser dos, podemos ser diez, dependiendo de la estructura de la empresa. Y dependiendo de la circunstancia en donde hoy, fíjate que es bien interesante identificar la actitud que tiene el socio o el que no es socio respecto de la persona jurídica. O de la figura jurídica, porque esto también es una de las situaciones importantes. No hablamos solamente de personas, podemos hablar de cualquier otra figura de carácter jurídico que no sea persona. Y esto sería aplicable, aquí surge, me surge una inquietud, a todo tipo de sociedades, de personas morales. Sí, en principio, fíjate, sí, en principio, porque si hablamos de las personas morales, vamos a encontrar que el Código Fiscal de la Federación, cuando hace referencia a quiénes son los sujetos que tienen la obligación de obtener información, dicen las personas morales. Y entonces ahora, si ubicamos quiénes son las personas morales, no podemos citar a la ley del impuesto sobre la renta, esto definitivamente, porque hablamos de una norma que es de, o que pertenece al Código Fiscal de la Federación. Entonces, el Código Fiscal de la Federación, en principio, es supletorio de las demás leyes fiscales, pero las demás leyes fiscales no pueden ser supletorias del código, salvo circunstancias especiales, a lo mejor, pero el propio código, si tú recuerdas, en el artículo quinto, establece la supletoriedad del derecho común, y entonces tendríamos que acudir al Código Civil Federal, donde se establece la figura de las personas, de las personas morales. Y te dice más menos así, que son todas las distintas de personas físicas. Que puede ser el Estado, la Federación, puede ser el Estado, los municipios, que por ello también, en las preguntas frecuentes, dice el SAT, si tú me preguntas que si eres una persona jurídico-colectiva formada por entidades del Estado, ya sea la Federación, ya sean los municipios, ya sean organismos descentralizados, etcétera, ¿estás obligado a identificar a ese beneficiario controlador? Y la respuesta es no, no, debido a que tú eres un ente que tiene una inversión de carácter público, cuando tu inversión es pura, pública. Pero cuando tienes una combinación de inversión pública y de inversión privada, sí estás obligado por el lado de los privados. Entonces, aquí nuevamente, hay una importancia respecto del Código Civil Federal en principio, pero del derecho común en general. Porque cuando tú me dices, oye, las personas morales en general estarían obligadas a identificar a este beneficiario controlador, pero ¿quiénes son entonces esas personas morales? Ya hablamos de una parte de los entes públicos, pero podríamos hablar de los entes privados. Y en los entes privados vamos a encontrar a los de derecho mercantil, a los de derecho civil. Podrían ser entonces sociedades de carácter mercantil, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada. En fin. Un fideicomiso, se me ocurre. Fíjate qué interesante, qué interesante. Porque el fideicomiso no es una persona. De entrada. Es un contrato. Y entonces, la propia disposición sí habla de el fideicomiso. O sea, sí dice, los fideicomisos están obligados, sí, y no son personas, y no son contribuyentes. ¿Y quiénes son los integrantes de los fideicomisos? Las fideicomisarias, los fideicomitentes, los fideicomisarios. Entonces, por supuesto, si hablamos aquí ya de las fiduciarias, son personas morales de carácter mercantil, los fideicomitentes pueden ser personas físicas o personas jurídico colectivas, los fideicomisarios pueden ser personas físicas o personas jurídico colectivas, pudieran ser. Y debemos además recordar que para efectos fiscales, si bien es cierto, los fideicomisos les obligan a tener una personalidad jurídica, una figura irregular en este ámbito, en realidad no tienen una personalidad jurídica. Te voy a tener que interrumpir, mi querido amigo, traías un ritmo muy bonito, pero le tengo que dar vuelo también a Cristian, porque es el más esperado aquí de nuestros ciberescuchas. Adelante, amigo, por favor. Muchísimas gracias, Valta. Y pues bueno, amigos, antes de mencionar el regalo, les comento rápidamente la dinámica para participar en la rifa. Y también comentarles que pueden mandarnos todas sus preguntas, sus dudas. Tenemos igual un tiempo para poder emitir un comentario por parte de nuestro invitado del día de hoy. Así que háganos saber sus dudas, sus comentarios, todas las preguntas que tengan para que se puedan colocar en pantalla. Y también recuerden que deben ingresar a www.rifa.icef.com.mx y responder el formulario antes de la una y cuarto. Los ganadores serán publicados mañana en Facebook y a todos les enviaremos un correo con los resultados. Y bueno, Editorial Icer nos invita a que puedan conocer sus libros fiscales 2022, todos ellos actualizados con la reforma fiscal 2022 y la resolución miscelánea. Así que prepárense conociendo temas muy interesantes, tales como régimen fiscal del fideicomiso, enajenación de acciones, pagos mensuales del IVA, pagos provisionales del ISR, sueldos y salarios, casos prácticos de ISR, IVA e IMSS, por supuesto, reciclo y reformas fiscales 2022. Y también encontrarán cientos de consejos sobre temas fiscales para sectores específicos, que son sociedades y asociaciones civiles, notarios y escuelas. Así que todos estos compendios que nos nos da Editorial Icer para que puedan conocer todos sus libros fiscales 2022. Y por parte del Instituto ISEP tenemos dos becas de regalo, así que mucha atención. Tenemos el curso Tratamiento Legal y Fiscal del Beneficiario y Controlador, en el que estarán actualizados como contribuyentes responsables y podrán llevar a cabo una asesoría de altura en la empresa en donde laboran o también con sus clientes. Y ya se encuentra disponible en nuestra página web y se llevará a cabo el día lunes 9 de mayo por la tarde. Repito, lunes 9 de mayo por la tarde de la mano de nuestro gran invitado del día de hoy, el contador y abogado Jesús Hernández Rodríguez. Así que aún están a tiempo de inscribirse a este gran curso y tener la oportunidad de ser mejores profesionales con información de suma importancia y de alto nivel. Y por otra parte también tenemos el curso Análisis Práctico de Reciclo para Personas Físicas y Morales, donde analizarán desde el marco conceptual hasta los casos prácticos que les permitirán entender a detalle este nuevo régimen fiscal como contribuyentes responsables. Así que todo esto denominado Reciclo. También ya se encuentra disponible en nuestra página web y el día 5 de mayo por la tarde se llevará a cabo de la mano del contador y abogado Jesús Hernández. Así que recuerden también que estas semanas, en semanas pasadas también el contador y la contadora Mónica y Cela Galindo tuvieron la oportunidad también de presentar su libro Comentarios Fiscales y Casos Prácticos sobre Régimen Simplificado de Confianza 2022, estuvieron con nosotros y tuvimos igual el honor de poder entrevistarlos en este gran lanzamiento y estuvieron contestando preguntas de todo nuestro público y también a quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, les recordamos que pueden consultar la grabación en el Facebook de Ediciones Fiscales y CEF. Ahí se encuentra en vivo todo lo que se hizo en la grabación y en ese momento todas las preguntas que hicieron por parte del público y la contestación que nos dieron nuestros expositores, ahí la encuentran y pues bueno, recomendarles este excelente libro Comentarios Fiscales y Casos Prácticos sobre Régimen Simplificado de Confianza. Así que mucha suerte a todos y finalmente mencionarles que ya contamos con nuestro seminario en NIV, puntos relevantes y prácticos, enfocado a tomar las mejores decisiones fiscales, financieras, de auditoría y contables y quiero que también que pongan mucha atención ya que si pagan este gran seminario entre el día de hoy y el día de mañana obtendrán un 30% de descuento, donde este gran evento arranca el día jueves 12 de mayo por la tarde y esta promoción del 30% de descuento es el día de hoy y el día de mañana, así que aprovechen estos últimos días para que puedan inscribirse y bueno, estar con nosotros en este seminario en NIV. No pierdan la oportunidad de tomar estos cursos en vivo de forma interactiva y a través de nuestro curso en línea premium y bueno, en pantalla vieron toda la información para que puedan aprovechar al máximo estos grandes beneficios, así que una vez dicho los regalos, estos avisos, continuamos con nuestro invitado, así que contador Baltazar, te devuelvo la palabra. Gracias Cristian, rápidamente quiero mandar saludos, hoy no quiero hacer comentarios, solamente decirles que Arturo Aguilera, Rosario García, Luis Gerardo González, Alejandro Reyes nos manda saludos, Javier Hernández como siempre te mando un abrazo Javier, Santiago Padilla, Santiago Padilla nos manda varios comentarios y nos dice que qué grato escucharnos. Aibel Celada, es un gusto escucharlos, Luis Alberto Belma Navarrete, maestro Baltazar como siempre con temas actuales, esto se lo debemos a mi querido amigo Jesús Hernández que está inquieto siempre, no solamente dando reformas sino también, pues ahora sí que esculcando a la ley, qué cambios pueden ser muy interesantes, ya te di un tema, tasa efectiva, no, lo tienes que preparar mi querido amigo, porque este va a causar muchas inquietudes. Isabel de Luna, saludos Guadalupe Fernández, buenas tardes, en el caso de un fideicomiso por plan de pensiones, ¿quién sería el beneficiario controlador? Una pregunta nada fácil, te la dejo ahorita para que las reflexiones déjame terminar de mandar saludos. Lucecita Méndez de Puebla, Angélica Macías, gracias por compartir, Rosa Mar, excelente día contadores, Rosa Mar, tengo tema muy interesante, claro que sí amiga, María Georgina Nungaray, nada más es que nos suentes en el micrófono, ya te das cuenta, ¿verdad? Entonces son, no, 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 no me estoy dirigiendo a ti, Jesús, por favor. Entonces, de por sí risueño al niño, le haces cosquillas, no, hombre. Marta Rivera, felicidades y gracias, se podría considerar a las personas físicas como el propio y único beneficiario controlador por los actos jurídicos, con los contratos celebrados con clientes, yo pensaría que no, pero bueno, habrá que voltear a ver ahora, no hay muchas reglas, resolución miscelánea en este sentido, que nos aclaren un algo más. Federico Reyes, contadores, buenas tardes, gracias por el tema, una duda, si en una empresa hay dos socios, si ambos tienen el 50% de acciones y capital social, ambos se consideran beneficiarios, controlador, mira, sin duda que el maestro Jesús Hernández te va a dar una respuesta, pero yo con toda mi practicidad, yo te diría que más vale que sosobre y no que fafalte, sí, no, más vale que tengamos, ¿por qué? Porque en su caso no lo puede requerir la autoridad. Contribuyente innombrable, gracias por la capacitación, con gusto. Edith Martínez, buen día, gracias por compartir, Carmen, Tobo Montiel, buen tema, nos dice, José Sainz, saludos de a los dos sensei, claro que sí, José, sí. El sensei, quiero decirles a los que no entiendan esto, son los instructores de karate, este es como se dice en japonés, sensei. Maestros, muchos saludos, H.E., un egresado de Prepa 5 de la Facultad de Derecho de la UNAM, felicidades, amigo, Prepa 5, acuérdate que ahí la tenemos, sí, yo soy egresado de allá, pero de hace mil años, no, 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 que H.E., ni menciones, S.T. Teotihuacán, maestros, muchos, muchos saludos, un egresado de Prepa 5, Minerva Jiménez, buenas tardes, yo te tengo dos, tres preguntas porque el tiempo nos está comiendo, mi querido amigo, ya me chute también todas esas disposiciones que están en el Código Fiscal, ¿quién es el director nominal? Fíjate, qué interesante pregunta, que la voy a asociar con algunas de las preguntas que nos han formulado. Correcto. Una de ellas nos decía que si se trata de una persona física, una persona física que realiza sus propias operaciones, y entonces dice nuestra amiga Marta, ¿se podría considerar esa persona física como el propio y único beneficiario controlador? Pues es que de hecho lo es, está muy identificado, mucho muy identificado. Entonces, Marta, acuérdate del contexto, de la historia que platiqué al inicio, en donde no hablamos de personas que estén identificadas, sino de personas que están detrás de, personas que no pueden ser observadas. Una persona física, el maestro Balta, que si tú llegas a Licef y preguntas, oiga, el maestro Balta, el doctor Balta, de inmediato te van a decir, sí, lo encuentras aquí en tal o cual lugar. Es más, si tú te metes a cualquier buscador, perdón maestro, pero yo no acostumbro, este, santificar santos, ya que no soy el papa, entonces, el buscador que quieras, tú le pones el nombre de Baltasar Feregrino, y te va a aparecer de inmediato. Es más, si en algún momento dices, ¿cómo puedo localizar al maestro Baltasar? O sea, no tengo el teléfono de su despacho, te metes a cualquier buscador, tú, y de inmediato lo vas a encontrar. Está súper, súper identificado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el maestro Balta. Oye, fui, escuché una conferencia, fui a un curso, y ¿quién lo dijo? El maestro Balta. Entonces, está sumamente identificado. Pero, pero, dime una cosa, ¿quién dijo el PRI roba más, o robó más? ¿Quién lo dijo? No sé, la verdad es que yo no lo sé. Si tú te metes a las redes y buscas la frase, vas a encontrar memes, vas a encontrar publicaciones de Facebook. ¿Quién lo dijo? A lo mejor lo vas a encontrar, pero tienes que hacer una búsqueda. Sin embargo, habrá algunas otras situaciones en donde no puedas identificar a la persona. Esto es justamente el punto. Por eso, cuando tú dices, Marta, una persona física es el beneficiario controlador. Sí, y es el beneficiario directo. Él es el que está recibiendo el recurso, él es el que está recibiendo el impacto tributario. Pero cuando Federico dice, oye, si tenemos una empresa con 50-50, ambos se consideran beneficiario controlador. Sí, los dos. Por eso, en el ejemplo Federico, yo decía, si formamos una sociedad que, a la que denominamos el Olimpo, ese de RLS, de CB, donde el socio mayoritario, el 70 por ciento, lo tiene el maestro Baltasar. Y el otro 30 por ciento lo tiene Jesús Hernández. Podríamos decir que nosotros dos somos los beneficiarios controladores. Sí, porque, porque podríamos decir, en los términos en los que establece Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, por sus siglas, que el beneficiario controlador es una persona física que posee o controla a un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción. Esto es justamente una de las, de las, de los puntos nodales. Porque, fíjate aquí, el maestro Baltasar me pregunta, bueno, y entonces, ¿quién es un director nominal? Esta figura, esta figura, es tan interesante que, que, en primer lugar, cuando tú dices un director nominal, es una expresión un tanto novedosa, no es común, si me voy a buscarla a la mejor en alguna disposición, en algún diccionario, en disposiciones legales, posiblemente no la encuentre. Pero en algunas disposiciones o diccionarios, sí, incluso en el extranjero, aquello en el derecho comparado, te permite una idea de lo que está viviendo hoy México en sus modificaciones. Un director nominal, para decirlo de manera simple, es director de nombre, porque él no ejerce las funciones de director. Ejemplo, vamos a suponer nuevamente que Jesús y Baltasar se asociaron, los dos, formaron el Olimpo SDRL de CB, correcto. Pero, Balta dice, yo no quiero aparecer ahí en la empresa, soy socio y nada más, hasta ahí se quedó. Pero, ¿sabes qué Jesús? Tú vas a ser el director. Entonces, a mí me nombra el gerente general de esta sociedad de responsabilidad limitada. Y yo digo, feliz, soy el director. Nada más que, ¿qué crees? El que me da las instrucciones es el doctor Balta. Yo no puedo tomar ninguna decisión. Estoy en el acta. Soy el gerente general de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero yo no puedo tomar decisiones. Cualquier cosa le está diciendo el doctor Balta. Y entonces, todo el mundo cuando ve a la empresa dicen, es próspera, es muy buena. Eso no pudo haberlo hecho Jesús, porque Jesús no hace ese tipo de negocios, no conoce, no sabe. En fin, es, es, le encanta la vida loca. A Jesús lo puedes encontrar en los bares, con las chicas, entre poetas, entre románticos. Entonces, la empresa, ¿por qué va tan bien? Porque detrás de esa dirección legal, está una dirección que no es formalmente nombrada. El maestro Balta. Pero incluso, vamos a ponerlo de esta manera. Dice, dice el, el doctor Balta, vamos a formar a la empresa, pero yo no quiero que mi nombre aparezca ahí. Entonces, ¿qué asocian? Si ponemos ahí a Erika, ¿no? Para los que no saben, Erika es también expositora aquí en Elicef, Erika Feregrino, como su nombre lo indica, pues es hija del doctor Baltasar, ¿no? Hija de tigre, pintito. Pero entonces, se asocia Erika, y además Jesús también dice, yo quiero ser socio, pero, pero tampoco quiero que aparezca mi nombre. Ah, entonces le dice que se asocie mi hija, y se asocian las dos nenas. Pero ¿qué crees? Que quien da las órdenes es el doctor Balta. Oye, pero nombramos a un representante legal de la empresa, y es el administrador, y es él. De nombre. Porque el que está detrás, realmente dando las instrucciones, diciendo lo que se tiene que hacer, y recibiendo los beneficios, al final, es el doctor Balta. Entonces, el que aparece en el acta es un director nominal. Nominal. Ese es un grave problema que nos vamos a confundir, créeme que todos los contadores, cuando empecemos a elaborar el material relativo al beneficiario controlador. Ahora, yo te pregunto, mi querido amigo, y aquí sí es una pregunta sorpresa. ¿Existe algún criterio para identificar el beneficiario controlador? Bueno, existen varios criterios. Podríamos decir, primero, en la resolución miscelánea, la autoridad establece dos criterios fundamentalmente. Uno de ellos, por medio de la cadena de titularidad. ¿Qué es esta cadena de titularidad? En donde la propiedad se ostenta de forma indirecta. Es decir, a través de otras personas. Entonces, yo hace un momento dije, vamos a formar una una persona moral, a la que le estamos llamando el Olimpo. ¿Pero qué crees? Una socia se llama Elka Feregrino. La otra socia se llama Aquetzali Hernández. Son nuestras hijas. Sin embargo, ¿quién está en la titularidad? Porque ellas son nuestras hijas. Ellas son las socias. Ellas son las que aparecen en el acta. Pero el verdadero titular del 99% del capital es el doctor Baltasar Feregrino. Entonces, aquí hablamos de una titularidad que incluso puede ir en una cadena. Si suponemos a lo mejor que efectivamente ellas dos como personas físicas son socias, pero tenemos a lo mejor una persona moral que ha sido formada por ellas y que a su vez esa persona moral forman otra persona moral. Aquí tenemos a una empresa que vamos a llamar ASDRL. Ellas dos también van a formar a otra empresa, la que vamos a llamar BSADCB. Y vamos a poner incluso una tercera empresa que son también ellas dos a la que vamos a llamar CSDRL. Y entonces ahora hacemos combinaciones con estas tres personas morales. Se crean la empresa D, la empresa E, la empresa F. Imaginen ustedes una cadenita donde la empresa A es socia de B y B es socia de C y C es socia de D y D es socia de... Estamos hablando de una cadenita y aquí la estoy pintando lineal para hacerlo muy simple. Y al final está la empresa Z, SDRL, al final de la cadena. Pero ¿quién está al inicio de la cadena? Quien no aparece en las actas. Porque ha firmado un contrato privado con su hija para detentar el poder. Y entonces ¿quién detenta el poder? El doctor Baltasar. ¿Y entonces sería de mí de quien tendrían que presentar y armar todo el expediente de beneficiario controlador? Exacto, exacto. Y sustento. Justamente en el secreto. Oído oculto. Te tengo que interrumpir para darle la voz a mi querido amigo Cristian. Adelante Cristian, por favor. Muchísimas gracias, Balta. Y pues bueno, en esta segunda sección tenemos las sorpresas de Academia ENICER, es decir, la sección de cursos en video. Tenemos dos cursos en video y el primero es alternativas fiscales ante la imposibilidad de pago e impuestos y actualización fiscal 2022 y su impacto en las finanzas. Ambos cursos fueron impartidos por un excelente especialista en la materia, como lo es nuestro invitado del día de hoy, el contador y abogado Jesús Hernández Rodríguez. Y recuerden que esta modalidad ha resultado excelente para todas aquellas personas que tienen poca disponibilidad de tiempo porque se pueden organizar para estudiar el curso a su ritmo y consultar después los fragmentos importantes. También les informamos que nuestra Academia ENICER nos permite otorgarles un 35% de descuento en más de 200 cursos en video para que se capaciten cuando quieran, con quien quieran, las veces que ustedes quieran. Para ser válido, este descuento al final de su compra deben colocar el cupón 35RIPA, así que aprovechen también este gran beneficio extra que nos permiten otorgarles a quienes nos siguen en este espacio que es la entrevista. Y además también tenemos una súper promoción, tenemos el 60% de descuento, si escucharon bien, el 60% de descuento en el curso en video análisis práctico de la declaración anual de las personas físicas 2021, ahí están viendo en pantalla. Y deben de utilizar también, de igual forma, al final de su compra, utilizar el cupón declaración 60 para que les sea válido este descuento. Y esta promoción la tenemos válida hasta el día 30 de abril, así que aprovechen, entren ya a academicef.com.mx y construyan su videoteca. Literalicef nos regala un extraordinario paquete, la combinación perfecta para los interesados en el tema de reciclo, incluye el libro casos prácticos de reciclo y el curso análisis práctico del reciclo para personas físicas y morales. El libro será enviado a su domicilio y el curso pueden tomarlo en cualquier modalidad, recuerden, en línea, en tiempo real, que es vía Zoom, ya sea presencial en Ciudad de México, o también pueden tomarlo en video con Academia ISEF. Y tanto el curso como el libro son autoría de nuestro invitado de hoy, así que aprovechen este gran paquete y realicen su encuesta para que puedan ser ganadores de estos premios. Y por último, les quiero dar un aviso importante, también mencionarles a todos nuestros ciberescuchas que la editorial ISEF nos permite otorgarles un 15% de descuento en todo el fondo editorial ISEF. Y para ser válido, este descuento es importante que se comuniquen a la librería, dar su nombre y mencionar en qué curso participaron. Encontrarán también en pantalla, ahorita lo están viendo, los teléfonos de contacto para que puedan hacer un screen y también aprovechar este gran beneficio que la editorial ISEF tiene para todos ustedes. Y bueno, pues ya ven también en pantalla nuestro resumen de regalos del primer y segundo bloque. Recuerden que únicamente es necesario llenar la encuesta e indicar el obsequio por el que quieren participar. Si no resultan ganadores a la beca, no se desanimen, habrán ganado un 30% de descuento en la beca seleccionada. Así que contar, Baltazar, te devuelvo la palabra para que sigas con esta excelente entrevista. Gracias, Cristian. No cabe duda que es un tema muy, muy interesante, muy complejo, muy árido, insisto, pero a mí me quedan varias inquietudes, mi querido amigo. Se debe de presentar una declaración informativa. ¿Cómo se tendría que presentar y en qué formato? Bueno, te respondo nada más, déjame cerrar la idea anterior porque quedó tronca. Sí. No quiero que se preste a confusión. Cuando tú dijiste antes, antes de irnos al corte y dónde queda ese secreto porque tú no quieres ser visto, tú no quieres ser visto, pero la autoridad te quiere ver, porque qué crees? Oye, Baltazar, el doctor Baltazar, que todos conocemos, que viene a la tierra. ¿Cómo se traslada al Olimpo? Sí, 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 ¿cómo lo hace? Tiene su jet privado, tiene sus helicópteros, tiene su, bueno, tiene su residencia en el Olimpo y cuando investigamos a nombre de quién están ese helicóptero, ese jet, ese yate que está por allá por Los Cabos, que en algunas ocasiones he visto también por acá, por por el sur. Maestro, por favor, cuando estuvimos en Ixtapa, te acuerdas, ahí estaba tu yate, pero ¿qué crees? Que cuando preguntamos a nombre de quién está ese yate, no está a nombre de Baltazar. ¿Pero quién lo disfruta? Baltazar Feregrino. Entonces, ahí hablamos justamente de esa cadena de titularidad, porque puede estar a nombre de una empresa X o de una entidad X, incluso hablar de una entidad que es transparente, que está en otro país o que de una entidad no contribuyente en México. Por eso, si tú observas en el título tercero, se ha ido cerrando la posibilidad de tener personas no contribuyentes o sin fines lucrativos, porque eran muy utilizadas justamente para generar estas cadenas de titularidad, en donde al final la persona que lo disfruta no tiene a su nombre de forma directa el bien. Entonces, ese es uno de los criterios. El otro, no lo reservamos para después por falta de tiempo, porque ahora me haces esta otra pregunta respecto de si se tiene que presentar una declaración informativa y, en su caso, qué formato. Y la respuesta es no. Fíjate, qué curioso. No tenemos obligación de presentar una declaración informativa. El código, en este artículo 32, Beter, nuevecito, nuevecito, señala que la información tiene que ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos, la notificación de solicitud. O sea, es a petición de la autoridad. A petición de la autoridad. O sea, nunca me la van a requerir, o me la van a requerir y yo tengo que estar preparado. Así es, justamente. O sea, tú no tienes que presentar una declaración, pero en el momento en el que te la soliciten, vas a contar con un plazo de 15 días hábiles, que además dice, bueno, se puede ampliar por 10 días más. Ah, pero la condición, este sine qua non, siempre y cuando, media solicitud de prórroga debidamente justificada. Y esta se presenta, se presente previo al cumplimiento del plazo de los de los 15 días. Entonces. De entrada, vamos a vamos con esta idea. Todos, todas las personas, todas las figuras jurídicas señaladas en el código fiscal de la federación están obligadas a contar con la información, pero la van a presentar en el momento en el que se las requiera la autoridad. Hablamos de personas morales, hablamos de fiduciarias, hablamos de fideicomitentes, de fideicomisarios o partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica. Una MP, por ejemplo, o de cualquier otra naturaleza, de la que sea. Porque cuando hablamos de estas figuras jurídicas, podemos decir, hay un amplio margen que puede ir desde un contrato hasta una persona. Ahora, pudiera ser que la presentara incompleta, yo estoy pensando que nada, déjame decirte mi mentalidad de contador, entonces yo busco al beneficiario controlador en la escritura constitutiva. Y resulta que ahí no aparece Baltasar Feregrino. Aparece Juan Pérez y Jesús Hernández y doy los datos de los dos beneficiarios controladores. ¿Pudiera ser? Ahora, con tantos cambios en materia fiscal, me cuesta trabajo entender una persona oculta. Porque ya ves que con todas las deducciones, que si materialidad, que si razón de negocios, que si los cheques, que si las transferencias, los FDI, cada vez necesitas un doctorado adicional para... para... no, Jesús... No, Jesús... No, Jesús... Sí, no... Yo vi mi título ahí. Mi nuevo doctorado. Sí, sí, sí. Sí, créemelo. Entonces, con tantos requisitos y requisitos, yo creo que nos tenemos que voltear a ver muy cuadriculados quién está en la escritura. Son los que tenemos que reportar, no reportar, armar el expediente. Bueno, fíjate que aquí lo curioso del asunto es que no es un asunto tan simple. Porque como lo estamos señalando, en principio, los que aparecen en la escritura. Pero lo que se está buscando no son los que aparecen en la escritura, porque eso ya es, podríamos decir, hasta un tanto identificado. Es decir, si retomamos la obligación establecida en la fracción sexta del apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, vamos a llegar a ese aviso que tiene que presentar una persona moral cuando se da un movimiento de socios. Y que da la identificación a partir del año 2022, la reforma a esta fracción establece que no solamente quiere los RFCs y los nombres, quiere también la participación accionaria, y quiere también la identificación de el socio controlador. Que por eso dije, cuidado, no son la misma figura, son figuras totalmente distintas. La que se maneja en el caso de la fracción décima del artículo 26 es distinta conceptualmente, jurídicamente, aunque recaigan en una misma persona, pero son distintas. Entonces, no, si el contador dice, voy a reportar a los que aparecen en las actas y ya con eso no pasó nada. ¿Qué crees? Posiblemente se esté ubicando justamente en la fracción primera a la que hace referencia el el Código Fiscal de la Federación o la fracción tercera cuando dice que la información se presente de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, porque tú lo dijiste de manera muy, muy transparente. Y el secreto que yo no quiero que se sepa quién soy ni dónde estoy. Entonces, ¿de qué se trata? Mira, para ser muy puntuales en esta en esta charla, se trata justamente de romper ese secreto. Se trata de saber que Baltazar Feregrino está detrás de todos los negocios en donde su nombre no aparece. Él es el que está disfrutando no solamente de los recursos, sino de todos los beneficios que rinden o una o una figura. Mi querido amigo, siempre terminamos un tema con y de cuántos serían las multas o no hay multas. No, sí, claro, de hecho, fíjate, el tener la información, tenerla, ya es una obligación y ello, si no se tiene o si no se conserva o si no se presenta, estamos hablando de una multa millonaria, un millón quinientos mil a dos millones. Ojo, pero no es por persona, dice por cada beneficiario controlador que forme parte, ya sea de la persona moral, del fideicomiso o de la figura jurídica. Llámale como quieras, ¿no? Digo, esto quizá es de las más altas, pero es por no tener la información que además se tiene que actualizar porque a mejor si la tienes, pero no la actualizaste. Entonces va de ochocientos a un millón, igual por cada beneficiario controlador. Si hay algunos amigos que nos estén viendo en algunos otros países, debo decir, estas cantidades son en pesos mexicanos. Esta obligación es en México a partir del año dos mil veintidós por las modificaciones que se dan en el Código Fiscal de la Federación con la inclusión de artículos tales como el 32B TER, 32B CUATER, 32B QUINQUIES. Y en este 32B TER que estamos, o que hemos abundado el día de hoy de manera muy, muy breve, hay una obligación primero de identificarlo. Luego hay una obligación de proporcionar la información cuando la solicite la autoridad y que esta información se la tenga que presentar de forma completa, exacta y libre de errores. Entonces, estas expresiones, estas tres expresiones, ya nos colocan en una situación bastante complicada. Mira, que justamente lo que se está buscando es identificar quién es la mano que me dice la mano. ¿Quién es el poder detrás del poder? Mi querido amigo, contador público y licenciado en Derecho, Jesús Hernández Rodríguez, tú vas a dar curso próximamente, ¿es presencial o en línea? Es mixto, va a ser mixto para los amigos que quieran estar presencial, pues nos vemos en las instalaciones del ICEF, para los amigos que lo quieran tomar en línea, lo pueden realizar también. Esto va a ser el día lunes 9 de mayo, de 15.30 a 20.30 horas, va a ser, repito, mixto, en la página aparece como híbrido, quiere decir, los que quieran estar presentes, ahí nos vamos a saludar. Creo que ya es factible que nos ayuden. Perfecto. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo y te quiero dar las gracias por esta, pues este tema tan difícil, ¿no? No son enchiladas, amigo. Así es que, mi querido amigo, gracias otra vez por estar presente aquí en la entrevista ICEF. Estimados auditorios, llegó el momento de despedirnos en esta transmisión. Les recuerdo que las grabaciones del programa de la entrevista se colocarán en el blog ICEF para que puedan consultarlas cuando gusten. Pueden ver en las pantallas que ya están allí los programas anteriores y pronto encontrarán este. Les recuerdo que en la próxima semana entrevistaré al maestro Eduardo Mauber Viveros, quien nos estará hablando de la SNIP, el impacto y su aplicación dos mil veintidós. No se lo pierdan. Gracias a ustedes, queridos ciberescuchas, por acompañarnos y gracias al equipo de colaboradores de ICEF que hace posible este programa. Cuídense y hasta el próximo martes se despide su amigo Baltasar Feregrino Paredes y el próximo martes nos estaremos escuchando. Gracias. 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 Gracias.